Nos fuimos de rumba 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 Ay, ven báinalo, ay, ven báinalo, ven gozalo, ay, ven gozalo, y en la ruta Sabo él, contigo moré, pasando conmigo, y es que me conchó Baby Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tienes cosa pa' tu traición Que tú eres mi motivo, que te razón Que quizás que hablarlo y luego ya no Voy mirando el fuego de la pasión Que tú me mientas mal de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo que daba el día el que lo perdone El que lo pide eso lo abandone Que no lo hagas se componer Que tú se abrindan otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te volte Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Díselo, baby Tú me dejaste caer Pero ya me levantó Llámale, poca mujer Pero ya me levantó Tú me dejaste caer Pero ya me levantó Llámale, poca mujer Pero ya me levantó Pero ya me levantó Sí Pero ya me levantó Me fallaste Abusaste Vacilaste Ella me revivió Me dejaste Te burlaste Lloraste Ella me rescató Y que mis heridas al tiempo Estamos como mi sufrimiento No más que me llores No pienso Troco con esa nena Que me dice Papi, te quiero Llora, nena Llora, llora Y te mando Que son las cosas Llora, nena Llora, llora Dime tú Que se ríe ahora Llora, nena Llora, llora Las que juegan Se quedan solas Llora, nena Llora, llora Y ese cuento No va a ser moda Ella y yo Nos estamos viviendo Una aventura Castigada por Dios Laberitos de esta vida Aunque el miedo Se convierte en amor Somos su marido Ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes Compartimos en la vida Un eterno amor La dama perfecta Tu don, la belleza Y mi inspiración Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo y ella y yo Solo nos vemos Es comida Para ahogar Esta morida Pasión Y aunque tenga dueño Yo solo tengo sueños Ser su provecho Somos su marido Ella y yo Oye, dile lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no va en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión Oye, dile lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no va en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón Yo nunca te fallé Me impresionaron las ganas de volverla a ver Aunque todavía no puedo creer Y aunque esté amargo Encuentro misión comprender Pues tú también dejaste ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer Después de todo lo que hemos pasado juntos Así me pagas Después de todo lo que te confié Te creí mi amigo Te confié mi relación Ella entró en mi cuarto Y me dijo que la tenías chiquita Aparte me dijo Que solo durabas dos minutos Y aparte me dijo Que eras Bebita tú, bebita él, bebita O una sí, tú te metiste con ella Después de todo lo que te dijo Solo te voy a decir algo Y escúchame muy bien Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Dos pantalones Ya en la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico Vacación de cruza Mira, me pidió Tú ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en el haber yo Carolina Cuantos hoteles en sución Tú también los odió a los dos Que yo Soy quien más sufre con todo esto Me mata el dolor Fue una traición Perdió un amigo Por la tentación ¿Qué dice? Lo perdono Más fuerte lo perdono Mejor sigamos bailando Tú todas Tcha-tcha a construir a mí Tcha-tcha a construir a mí Tú no es pues Tcha-tcha a construir a mí Tcha-tcha a construir a mí Blue flow A la noche rompemos El otro día volvemos Y siento como lo hacemos Baby Baby tonight Baby tonight El juego El paulete de villero Parecho de extremo, 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 extremo Ritmo Oye, yo quiero saber Aquí esta noche ¿Dónde están las gatas con la mano arriba? ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde están corillos y gritas de mareante? Vamos para la vigo para hacer descante Ahora Dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira que ya gatas nos están mirando Vamos a tirar labia pa' decir que ganamos ¡Casa grande! Ahora ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde están corillos y gritas de mareante? Vamos para la vigo para hacer descante Ahora Dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira que ya gatas nos están mirando Vamos a tirar las llamadas y ganamos Ahora ¿Cómo que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer ya si tienes tu novio? No me importa quién, la que me gusta eres tú ¿Cómo que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer ya si tienes tu novio? No me importa quién, la que me gusta eres tú ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ya si tienes tu novio? ¿Qué vamos a hacer cer—I ? Ahora Dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira que ya gatas nos están mirando Vamos a tirar labia pa' decir que ganamos Ahora, ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Ya, ya, ya Estaban celebrando, dice que ya estaba cayendo Lo que nos estaban diciendo, que también te están Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente hay algo raro hasta aquí, lo fuerte de la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente hay algo raro hasta aquí, un grito mi gente Enseñase lo que es el amor Otra mujer te roba el sueño ya Eres mío, pero te quiero igual ¿Cómo dice? No vuelvas a mí, aunque te quiero No vuelvas a mí, aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía siento que estás junto a mí Ni en tiempo, ni en espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Aprendí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque he perdido esto, mi alma Ya no estarás más junto a mí ¡Seguimos gozando! ¡Síguenos! Fija las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo ¡Fuerte! Seis anitos del cristal Seis anitos del cristal Ya nada podrá unirlo ¡¿Cómo dice?! Dime que me equivoqué ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué me faltó a mí, cariño? ¿Y qué es lo que dudo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Fuerte todo el mundo! Dime que me equivoqué ¡Eh, eh, 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 eh! Voy a anotarlo en un libro Tú con que en mí nunca tendrás ¡Shory! Mi perdón me olvidó ¡Es para ti, La Paz! ¡Wow! ¿Dónde están los chichiricózos? ¡Las bebitas! ¡Cantando todo el mundo! ¡Como dicen! ¡Ahora sí! ¡Vamos a saltar! ¡La gente cuida! ¡Mando arriba! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Va! 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 No sabes cómo te he deseado ¡Va! 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 No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tu amor Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría hacerte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Y son no te quiero a ti Tú no te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las calmas Y las olas de algún lugar Sin rumbo fijo Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven, asfixiarte de mí Y enséñame a soñar Ay, sola, nada más Enséñame a soñar Música Para que la honra, para que la honra Los maneras chavales Vamos a hacer para que relajes, pote movimiento y mueve mi tu cuerpo No, no Vamos a hacer para que relajes, pote movimiento y mueve mi tu cuerpo No, no Ahí vamos todo el mundo que la chica está gritando, ella quiere que le pongan en su cuerpo bien a mano Vamos todo el mundo que la chica está gritando, ella quiere que le pongan en su cuerpo bien Y no te quedes sentado, y no te quedes mirando A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos a ver quien baila mejor, los hombres o las mujeres Mujeres, manos en la cintura toditas Toditas las mujeres, manos en la cintura Preparada, vale el paso Viene Un, dos, tres Abajo Vamos para abajo Vamos para arriba Ahora si todos los hombres, todos los hombres Abajo Vamos para abajo Arriba Y ahora todo el mundo así A bailar A bailar A bailar A bailar Muchas gracias Lima Hasta la próxima ¡Gracias!